Mira todo lo que me falta Voy a estar hasta tarde ¿Cómo va eso? Convierte ese para siempre en una rutina, ¿vale? Esto Deja que te abra 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 Mejor pervenir Deja que te abra Deja que te abra Deja que te abra Vale Estaban en marcha Deja que te abra 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 Ya te abra Ya te pillé ¡Rodeado! ¡Rodeado! Ya está ¿Eso es todo? Sí Eso pasaba Próxima emboscada No elegáis al tipo equivocado Me hace más falta que a ti Vale A ver si tienen un búnker subterráneo Por aquí cerca Las escondillas Aquí están ¿Y esto? ¿Un mapa? ¿Notas? Sí, vale ¿Qué es esto? Elaboración Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Está bien! ¡Está bien! Otra de esas minigrabadoras ¿Cuántos pedazos llevamos? ¡Qué cansancio! Ya te digo, joder, llevamos demasiados Ya he perdido la cuenta ¡Eh! ¡Mira el manifiesto! ¿A dónde va la siguiente carga, eh? Eh... va al rancho Iron Butte Han empezado una nueva excavación justo fuera del resort Los cabrones de los ricachones estarán contentos ¿Cuánto costará una casa en la zona ahora que tiene una fosa común en el patio trasero? Sí, lo sé, ¿vale? ¿Qué coño? ¿Qué están haciendo? ¡Oh, Dios! ¡Frena! ¡Frena! ¡No, no! ¡Vamos a jugar! ¡No! Subche, un inyector de nero ¡Qué mala es la droga! ¡Vamos a jugar! Otra recompensa 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese sonido? Sí, un inyector de Nero Otra micrograbadora ¿Alguna va a explicarme qué coño estás haciendo aquí fuera? ¿Qué demonios es eso? No lo sé ¡No lo sé! ¡Aquiencias! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Aquí viene! ¡No hay salida! ¡Fuego! 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 Dios mío, ¿qué coño era eso? Espero no descubrirlo ¡Fuego! 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 Sí. Gasolina. Lo hacía falta. Eso es. Las necesito. Sí, un inyector de enero. A ver si aún funciona. Otra micrograbadora. ¿Qué? ¿Has visto la semana que viene? ¿Qué? ¿Volasteis bajo donde compren? Sería nuestro equipo. ¿En serio? ¿Se me ha pasado? No está en nuestra ruta. No sé, tío. Lo comprobaré con el comandante. Estaría enojado. Eso no es parte de mi ruta. Ni de la mía tampoco. Da igual. Siempre os están moviendo. Yo tengo una ruta con paradas establecidas. Me encargo de pruebas que hay que mirar cada cierto tiempo. Trampas que comprobar. Eh, díselo al comandante. Yo no me encargo del horario ni escojo las rotaciones. Ya, pero yo sí. Muchas gracias. Por supuesto. De nada. Bueno, supongo que ya no tienes que preocuparte por tus rutas, ¿verdad? Necesito más. ¡Ah! No. No lo quiero. No lo quiero. No me hagas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estados! ¡Gracias! 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 Hay alguien en la puerta. Lo conozco. ¿Vienes por tu moto? Solo echo un ojo. ¿Necesitas reparar tu moto? No me la maltrates. Ya has dado caña a esta mierda, ¿eh? Vale. Eh. ¿Cómo va eso? Hola, a ver. Sí. ¿Cómo va eso? Buena elección. Excelente. Ahí tienes. Pues vale. Te veo luego. Vale. Esta es la mejor opción. Justo aquí. No lo veo claro, Mike. Ya hemos perdido a gente ahí. ¿Hemos perdido a quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas. A Torres y Evans. Buscando suministros. Ya te lo dije. ¡No, joder! ¡No me lo dijiste! Te lo dije. Fuimos a por ellos, pero la entrada se había derrumbado. Las motos estaban fuera, pero el sitio estaba petado. ¿Te acuerdas? Ni siquiera sé si llegaron a entrar. ¿Qué ocurre? Estamos... ...repasando los documentos. Los de Camp Sherman. Hay una mina que estaban preparando para expandir. Genial. Y habrá explosivos almacenados dentro. Sí. Pero es quiso. Dice que puede haber perdido dos hombres ahí dentro. No he dicho eso, Mike. Bueno, mira. Dame el mapa. Iré a por los explosivos y buscar a la gente dentro. ¿Qué coño pasa? Puede que confíes en él, Mike, pero yo no. Dime, ¿cuánto paga Tucker por una caja de dinamita hoy en día, eh? Oye, cállate ya. Él está haciendo su parte. ¿Ah, sí? ¿Haciendo qué? Aparte de romper el pacto con los RIP, escaquearse del curro, estar todo el día por ahí con Ricky, ¿qué hace, eh? ¿Y tú qué haces, eh? ¿Estar sentado mientras todos trabajan? Mantengo el campamento seguro de saqueadores, ladrones y errantes. Vale, ya está bien. ¡Ya basta! Eh, ¿no te fías de él? Pues ve con él. Pero tened esto bien presente. Los dos somos parte del mismo campamento. Muy bien. Me parece bien. Por la mañana, cogemos las motos... Vamos ahora mismo. Ahora. Sí. Ahora, en plena noche. Claro. Está oscuro fuera. Habrá menos engendros dentro de la mina. Ah, claro. Como no has venido a currar y has estado persiguiendo helicópteros negros, eres un experto en engendros, ¿no? No necesitas ser un experto para saber que los engendros salen por la noche. Vale, venga, ya es suficiente. Vale. Vale. ¿Quieres ir ahora? Vamos ahora. Pero me quedo con esto. Hay que joderse. Oye, mira, tiene sus problemas, como todo el mundo, ¿vale? Pero hace su trabajo. Cuéntase la torre ese, Evans. Dick, solo quiero asegurarme de que no sufra ningún accidente en la mina. Joder, Mike. ¿Quién te crees que soy? Sigo intentando averiguarlo. Te veo cuando volváis. Gilipollas. ¿A dónde vamos? Lucky Lad, ¿sabes dónde? Sí. Te espero allí. Sí, intenta seguirme. Picon, ¿estás ahí? Aquí Lost Lake. Cambio. Sí, Ricky, ¿qué tal? Me he pasado para verte, pero no estás claro. Es que suyo salimos, nos envió Iron Mike. Volveremos por la mañana. ¿Qué pasa? Quería ver si podíamos salir a arreglar el transformador. ¿Ese baño caliente sigue llamándote? Más o menos. Hablamos por la mañana. Corto. ¿Por qué has tardado? Lo que tú digas, tío. Vamos al lío. ¿Así que son las de los hombres de Mike? De mis hombres. Sí. Torres y Evans. No eran errantes, pero habían estado en la mierda. Pensé que se las apañarían. Supongo que te equivocabas. Ya las han desguazado. Hay saqueadores por todas partes. Es que eso, ¿por qué no te llevaste todas sus cosas contigo cuando viniste aquí a buscarlos? Porque había demasiados engendros. Por eso. Como ellos. Solo que más. Vamos. Mike dice que los expulsivos están en cajas fuertes. Debería haber un manojo de llaves en la oficina. Renacuajos. Dios, cómo odio a esos cabrones. Por fin estamos de acuerdo. La atascada. ¿Puedes forjarla? No, estará atrancada en un momento. Renacuajos. Ni idea. Habrá otra. Eh, por aquí. Creo que puedo subirte al tejado. ¿Listo? Sí. ¡Arriba! Vale. Sí, eso es. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que ya están todos. ¿Estás bien? Sí. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Voy a ver si puedes abrir la puerta. Entraré a cogerlas. Aquí hay bengalas. Sí. Dame las llaves. ¿Dices estas llaves? Sí, pásamelas. Oye, tengo una idea. ¿Qué tal si tú nos guías hasta las cajas fuertes y yo las abro? ¿Algún problema? Ninguno. Pero no las pierdas. Ya. Lo tendré en cuenta. Las tengo. Entremos. Detrás de ti. ¿Ves? Como te dije. Creo que podríamos colarnos por aquí. Ayúdame. Venga. Haz fuerza. Estoy en ello. Ay! Ponla sobre Pedro's C... Vale. ¡Ay! ¿Lo ves estable? Lo es suficiente. Venga. ¡Venga! Venga. Venga. Acuérdate, sin armas de fuego Dijiste que iba a estar despejado No dije eso, iba en serio Si hay engendros, un tiro Nos los echará todos encima Ya te he oído Joder La primera zona de expansión está en el túnel principal Por aquí Detrás de ti Mierda, no vamos a pasar por ahí Mira el mapa, hay otro túnel, un hueco de ventilación Veo que empezaron un túnel de conexión aquí Parece que era inestable y lo cerraron ¿Dónde? Eh, por aquí ¿Aquí? Sí Sí, parece que lo cerraron Bueno, no parece muy estable Creo que ya te avisé Yo solo tengo esto Tú tienes la linterna Haz los honores Yo creo que hay una razón por la que nunca acabaron esta expansión Dan la impresión de que un solo barreno de dinamita nos echaría todo esto encima No está tan mal Dios ¿Estás bien? Ningún hueso roto Joder Ha faltado poco Ahora no podemos echarnos atrás Venga Por aquí ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿No lo ves? Dejo bengalas Por ¿Tienes el mapa? Esto es un puto laberinto Así sabremos qué túneles hemos pisado Ven aquí ¿Qué? Son tus hombres Sí Siempre que veía a Torres tenía puesto el mismo puto chaleco Se lo dije Ese naranja fosforito te va a matar Supongo que aquí no importa Su colega perdió el brazo Se desangraró Y Alimentó a Torres una semana ¿Has recurrido a eso? Hay líneas que no han cruzado a Shasuna Sí Yo tampoco Aparta No se los voy a dejar a ellos Largámonos de aquí Sí Vamos, podemos pasar por aquí Te sigo Aquí hay poco espacio ¿Puedes? ¿Quién se pasa todo el día sentado? Muy gracioso Vamos Vale, debería estar ya a la vuelta de la esquina Sí, has leído bien el mapa Lo leo bien ¿Ves? ¿Tienes las llaves? Sí, justo aquí Nada Está vacía Joder Ah, perdona ¿No me creías? Claro Que te creía Vamos La pondrán toda en el mismo sitio Comprobemos la otra Por aquí Demos la vuelta Nos habremos pasado algún túnel Es que eso No, no, no Espera Aquí pasa algo ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? No hemos entrado por aquí ¿Qué? ¿Crees que las bengalas se han movido solas? Igual me he confundido Vale, espera un momento Joder, este es el principal ¿Qué? Es el túnel principal ¿Ves las huellas? No íbamos siguiendo huellas al entrar ¿Qué cojones? Pero si son mis bengalas ¿Cómo han... Alguien nos está jodiendo? Venga, por aquí ¡Para! Para, espera un momento ¿Quién coño hay ahí? Sal ahora mismo ¡Sal que te vea! Eso, guarda eso, venga ¿De qué estás hablando? Lo que digo es que... Un disparo Uno Es lo único que hace falta Para que los engendros en estos túneles Nos caigan encima ¿Tú decías que los túneles estarían vacíos a estas horas? No ¿Qué cojones? Cuidado No tengo un tiro limpio Me caigo Joder Joder, tiene las llaves Mierda ¿A dónde? Tiene las llaves Hay que cogerlo Espera ¡Joder, esquizos! ¡Escapa! Esto es... No... Es bueno No, hombre 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 Cago en ti, cabrón, vuelve aquí. Venga, a morir, vuelve de las chaves. ¿A dónde has ido? Cago en ti, cabrón, vuelve aquí. Cago en ti, cabrón, vuelve aquí. ¡Squizo! ¡Joder! ¡Squizo, no dispores! ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder! ¡Parece que era el último! Pues sí que estaban vacíos los túneles. Te dije lo que pasaría si disparabas un arma. ¿Y qué iba a hacer? ¿Tirarles piedra? Tenías que hacer lo que te dije. ¡Hacerme caso, joder! ¡La próxima! Usa esto. Lo que tú digas. De nada. ¿Por qué? Por salvarte el cuello. Si no hubieras corrido, no habría hecho ninguna falta. ¿Listo para terminar con esto? Sí, estoy listo. Por aquí. Pues tu colega, Addy, dijo que parecía que querían borrarle los tatuajes. Fueron los ríos, ¿no? Ve al grano, esquizo. Vino un errante. Se dice por ahí que los ríos buscan a dos hombres. Mongrels. ¿Te suena a alguien? Bueno, como puedes ver, sigo llevando la chupa. No nos escondemos, esquizo. Si Carlos quiere a Buser, le será fácil encontrarlo. Pero tendrá que pasar por mí primero. ¿Qué le habéis hecho? Tuvo que ser algo antes de romper el pacto. Antes de... ¿Sabes qué? Ni lo sé ni me importa. ¿Que si he matado a Rip en mi vida? Claro que sí, joder. Y después de lo que le hicieron a Buser, voy a cargarme a todos esos potos locos. Sí, y Carlos es el más loco. No te conviene estar en su lista negra, tronco. ¿Qué te he dicho? Ni me importa. Ni soy tu tronco. ¿Qué le dije a Iron Mike? Carlos puede irse a tomar por culo. Eso no me preocupo. Ahora eres de los nuestros, ¿no? Sí, sí, vale. No te preocupes tanto por nosotros. Sabemos cuidarnos. Los nuestros nuestros. Vengo, déjame ver, genial, esto pondrá al viejo contento Pesa la hostia ¿De qué estás hablando? Conoces al viejo, tanto como yo Ya lo llego, gracias Él cree que su pacto con los R.I.V. nos va a mantener a salvo Pero ¿sabes qué? A ellos se les sudan los pactos Si no han venido por nosotros en masas porque están ocupados en el norte Atacando a Cobland, Hot Springs Sí, lo sé, lo he visto Entonces sabes de lo que hablo Los R.I.V. se acercan Y Iron Mike, él solo va a dejar que pase Va a provocar que esos engendrillos calvorotas nos arrasen como una puta marea roja Es que eso no lo sabes ¿Que no? Vamos Joder, no pensé que me alegraría de ver la luz del día Vaya, algo a lo que estamos de acuerdo Ya van dos en un día Espera un momento Saqueadoras Sí, vamos Señor, mis chicos están un poco revoltosos, lo admito Se vuelven los estaditos aquí fuera Los rodearemos Si sale aquí y lo hablamos, se tranquilizarán Vale, ve con ojo Sí, no te revolverás Venga señor, no queremos hacerle daño Esto es solo un malentendido Eso Alguien dispara Queremos que usted, bueno Mi hermana, creía que solo quería salir Eso es lo que tengo que decir Ataca Por fin Joder Joder, John Cuidado Que no salga ni uno vivo de aquí Vamos Ya están todos esos cabrones Sí Venga Vamos a por esa caja de dinamita Serían los mismos tipos Que desguazaron las motos Verían estas Y pensarían que eran un blanco fácil Pues al final no ha sido tan fácil Sabes Odio decirlo, pero Parece que hacemos buen equipo tú y yo Pues no lo digas Eh Tengo algo que decirte Cuando tú y Buser llegaste Y si Iron Mike os volvía a dar la bienvenida Con los puñeteros brazos abiertos Pensé que era otra señal De que el viejo se estaba Ablandando Oye, ¿a qué viene eso, esquizo? Viene A que tú y yo Pensamos igual Ahora lo sé Sabes también como yo Que si Iron Mike no espabila El campamento no va a durar ni seis meses Vale Aún espero que vayas al grano Mira Sé que te he estado tocando las pelotas Ambos lo sabemos Pero Mucha gente sabe lo que has hecho Por tu amigo Y por salvar el campamento Se acercan cambios, tronco Cuando Iron Mike Se retire, por así decirlo ¿Sabes qué haremos? Lideraremos el campamento juntos ¿Tú y yo? ¿Liderando el campamento? ¿Con qué de eso querías ¿Con qué de eso querías Oye, escúchame, coño Hazme caso por un momento Mira, tengo muchos amigos En el consejo Y están de acuerdo Dicen que el viejo Tiene que dejarlo Sí, una mierda Ricky no haría nunca algo así Bueno, ella está blanda Como el viejo Y Mike confía en ti Eso es error suyo Uno de muchos Bueno, no va a ser mío Mira Todos hacemos cosas Para sobrevivir Es que eso Lo entiendo Pero ¿Recuerdas que dije Que hay líneas Que no he cruzado? Apuñalar a un amigo Por la espalda Es una de ellas Mejor un viejo Que todo el campamento Tú piénsatelo Es una de ellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!